¡Bienvenidos a Canal de TenroShare! ¿Quiere hacer una copia de seguridad de sus datos de WhatsApp sin tardar demasiado? Hoy TenroShare les mostrará dos métodos para restaurar copia de seguridad de WhatsApp. Bien, vámonos. Método 1. Recuperar conversaciones de WhatsApp con herramienta profesional. Permítanme presentarles iCareFone para WhatsApp Transfer. Este software le permite hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp de su teléfono a través de un proceso rápido y fácil. Puede encontrar el enlace de descarga en la sección de descripción. En primer lugar, conecte su dispositivo al ordenador y seleccione la opción de copia de seguridad en el software. Es necesario esperar algún tiempo. Una vez completada la copia de seguridad, podrá ver dos opciones. Una es restaurar la copia de seguridad y la otra es ver la copia de seguridad. De esta manera, puede hacer una copia de seguridad y restaurar los datos de WhatsApp sin depender de iCloud, lo cual es útil si tiene problemas de espacio o conectividad. Método 2. Restaurar copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive. Esta función requiere que su iPhone esté en el proceso de activación. Esto significa que si su iPhone ya está activado, necesitará restablecerlo de fábrica para volver al proceso de activación. El miedo al nuevo iPhone 16 puede hacer que algunas personas encuentren esto inconveniente, pero es efectivo. Instale la aplicación Mover a iOS en su Android desde la Play Store. Lance Mover a iOS y continúe hasta que aparezca la pantalla para ingresar el código. Para obtener este código, necesitaremos asegurarnos de que el iPhone esté como de fábrica. Vamos a proceder a configurarlo. Aquí, asegúrese de conectar el iPhone a la misma red que el Android. En la pantalla de aplicaciones, elija Mover datos de Android. Toque Continuar y obtenga el código de un solo uso necesario para la app de iOS. Adelante, ingréselo. Toque Conectar y ahora podemos encontrar WhatsApp en la lista. Seleccione solo WhatsApp, inicie la transferencia de chats, toque Siguiente y luego toque Continuar. Aquí vamos, ya está completo. Continuemos y completemos la configuración en el iPhone. Ahora, reinstale WhatsApp desde la App Store. Acceda a su cuenta de WhatsApp, toque Iniciar para mover chats de Android y permita el acceso a sus fotos cuando se le solicite. Ahora dice que el historial de chat se ha movido al iPhone. Haga clic para avanzar con la compra. Al configurar su perfil, sus conversaciones aparecerán de inmediato. Bien, hasta aquí el contenido del video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si le ha sido útil, no olvide dejar un like y suscribirse. Por favor, también escriba cualquier duda relacionada en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.